Bueno señor, para si no la traducción de por seit peoplesa de la Cácerca, por lo que se ve la factura en los últimos tres años que en un líquido especial, siempre me enseño, por el que yo me hace estar muy interesante, pero aquí está en pasivo, es una equipa tan tapeta, es muy importante, aunque antes no nos molestan muy de la caldicia, no me falta en los rasgos que entre la nueva acción, no existe la vida muchísimo. Es una de las más de las que es muy peculiar, pero hay una de las comunicación de casa en un uve, la ayuda de cada día ajustada para que haya sido agresivo. Y en el espacio, pero pienso, y nosotan y nosotan en el contexto. Por otro lado, a través de la historia de la historia, y se tema que hay, y pensamos en la foto de la historia, y también es que hay otra historia, porque hay una semana que hay la historia. Oye, ¿no? Puedo encontrar la historia junto a la historia, y se dice que hay una historia. Y también hay un hablo expuesto a que la presidencia de la nación de los problemas, es una unidad que fue llevada por aquí a la artesan, pero fue con vocación, un sentimiento, lo que yo no presento en una bella y maravilla, y también en su popularidad que tuvimos unas chicas que nos pasaron por su asociación, recientemente, por su palabra, que tiene que mirar en su tiempo, y luego, pues, con las criaturas que están muertos, y con mis paciencias internas, con las muertas tecnológicas, con las posibilidades, y además de su duda, con las que están en las cosas, los momentos que hay que decirles que es un lugar, y una monología, y una paciente importante, que ya está en la calle de mis oposición, y que las personas que no son un lugar peligroso, y ahora son todos los estudios, y ahora, una manera triste, y luego, y luego, y luego, después de que no lo hagan, se hagan, se hagan, se hagan, un lugar policial, y bueno, también cambia, que no hagan, las dificilidades, y sobre todo, ciertamente, dejaron que pueda disparar, que la gente no se hagan, lo mismo, porque se hagan, por ejemplo, la gente no se hagan. si hay un espacio, que los hagan, los que están en las redes, que es un objeto, con un espacio, que la economía, que una zona de acuerdo, no es una forma política, que la recuperación, es un espacio, no hemos dicho que no es un lugar, que nos hablan, sino que, no lo hagan, y un lugar, que aquí, así, nos generaron una explicación en la cuestión, la gente que no existen, heredad, ni la que no existen, y es un opuesto sobre la orientación de la población que se llama, de los que deberían estar en el个 0, y nos dan unos pequeños los que no tienen cuenta de que se les ponen en cuenta de que laía se les ponen en cuenta, que en la pieza el centro de la dictadura de la Mago de Toda la Pia Salud, a un punto de vista de wolfaba, que no sea lo que nos taien al mundo. Sí, señora, tienen aquí una reunión de años de tratamientos, la venta de esta amnistad y vamos a la medirla de la paz, ¿sabes? Yo sé que para esa televisión es muy importante y ya cuando vamos a preparar esas estas país, además de la centralización de la zona de la zona que se va a ir a la zona, aquí en Macbella, tenemos un gobierno que decía en Macbella, una de las palabras del poder y por el tiempo, el poder de la diversión de la comunidad es un interior a nivel mundial. La de España es la ministra de Madrid y de Barcelona, que es tu primera vez, y la de María Marbella. Tenemos una acción de presidenta de Andalucía Cáceres, que realmente te comparten en el mundo de la patrimonio, y en el que tienes que tomar. Tiene la presidencia de la Marca, que es que es una figura corporal, que no son los fallos de España, y así de la última iniciación, enseguida en pie, el tiro correcto, el tiro normal de las horas. Y bueno, si hicimos la ministra de Andalucía Cáceres, entonces, con la ministra de Andalucía Cáceres, que hemos apoyado, y es que también la regla de las mujeres que vengan a cualquier tipo de actividad, y que hay una crisis sólida, que en cultura, y a su actividad, para el mundo. Hay una única es para la manera de que es que es para todo el mundo, que no son muchas ganas, para que las emociones de los pueblos, y otras pacientes, como mi parte, que es más que nadie está aquí. Eléctrica está en la primera sin nombre, y a mi parte que sea como sea una escucha, las acciones de los pueblos y las montes de las comunidades de las comunidades, y las acciones de los pueblos. Como la verdad es lo que hace desde el principio que se me llamó por esta exposición, que es una de las cosas que hay en la forma de un par de las aplicaciones de forma, y hay una competencia de la palabra, que también es guía para la ponte, se me celui de la humanidad, en cuanto a la humanidad, se me interesa que la gente le espera de venta y tiene que ser que se le puede ver. Incendio que tu me amo, se le ha dicho a la humanidad. Y no estoy instructional. Así que si te viene a pensar en una parte diferente con el poder más que hay que tener una gente que tiene que atender de la mente en la secundaria, y no es si fuera un granjd de las redes de diálogo y se volvía. Y es lo que se me dántado a decir. Que no sólo tenemos... No se pude ver nosotros como yo. Porque nosotros hemos de ser un sector, que tenemos un sector que tenemos... y tenemos que trabajar con el centro. Tenemos que buscar que Nace, pero siempre estar con una posición en la que nos acompañen, que nos acompañen, a la ventana, y a la ventana, que es como un sector, que nos押en, se muestran, Es el objetivo de una coordinada de un departamento de . El objetivo de que así es el objetivo de una pelea y si no suele ser uno dueño y si no suele ser el objetivo de una gente. No hay no hay nada, no hay nada. No hay nada más de gente, no hay nada más. Gracias, doctor. Bueno, no, no. Ahora van a ser. Pero si me hace más en la casa, este es un plan de asesinato que tienen un estado queacon. Tengo una habitación de una actividad. Es decir, me tiene que tener una escalada de enfadamiento de un conjunto. y yo no he tenido ninguna de ellas, justamente, con el tentativo... ...me sabía que, que ya no es una risa que hay una risa que tiene que evitar que esa persona ha sido más grave, es lo que tiene ahora lo que se tiene, como eso, por la gente, ganó la mayoría, por eso, como aquello, en realidad, esa es la verdad, una jugada, pero esa es la única que voy a expresar, lo que voy a hacer con él. Sólo voy a intentar, a fin y estresamente, que me ha quedado un lugar que, y que para mí hay cois que hay que tomar quizá y para los que no se estabilizan. A mí me interesa la gente porque me interviene en relación con la fotografía, pues al centro yo creo que se ha cambiado la economía de personas. No me pasa como es la persona que se haría, pero la persona que tiene que estar en un momento, pero también hay un lugar de fotografía y que si no tiene un sitio, si no tiene un sitio, si no tiene un sitio. Es una rata difícil, pero no hay que hacer un sitio, no hay que hacer un sitio y no hay que hacer un sitio y no hay que hacer. Hay mucho tiempo para que puedan. Sí, tiene que ser un ambiente directo, mucho más activa. No hay que hacer un ambiente en el año, pero no hay que seguir en el año 94, y no se ha cambiado. Hay que ir y todo lo que me ha dado, o no se va a contar, o no se va a contar, o no se va a contar. No hay que hacer un sitio conmigo. Como artista, por favor, en el lugar, estamos encantando poder acompañarte hoy en esta exposición. Gracias a todos, un sitio al taller de las miembros, y vamos a recoplar a un público, hasta que día más te has puesto porque, ya hay que admirar la población. Sí, sí, claro, sí, está muy bien. Gracias. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.